Oh, dice aquí que van a seguir bajando la temperatura en Cuba. Sí, aquí explica que eso se debe a una masa de aire ártico que está avanzando por el continente. Mira que bien, dice aquí que se ha reducido el agujero de la capa de ozono. Y aquí explica que eso es debido a una prohibición internacional de sustancias químicas como los clorofurocarbonos. Perfecto. Tú me vas a seguir explicando todas las noticias. Estoy leyendo lo mismo que estás leyendo tú. No me tienes que estar explicando nada, chico. ¿Qué te pasa a ti? Oye, como me alegra que se esté reduciendo el agujero de la capa de ozono. Sí, 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 sí. Antes de yo caer en coma, ya el agujerito este estaba haciendo de la suya. Sí, sí, sí. A mí también me alegra. A mí también me alegra que se esté reduciendo. Ahora el que me preocupa es el agujero de la tubería que está ahí en la calle. Es un agujero ahí abierto. Cada vez que viene el agua, ¿todos has visto el charco que se arma? Sí, pero eso aquí... ¿Dónde explica eso? ¿Sí no se explica aquí? Perfecto, perfecto. No está ahí, que no estoy aquí. Lo estoy... Es una cosa que estoy conversando contigo. Ah, lo del agujero de la esquina, del agua. Sí, sí, sí. No, la suerte es que está viniendo cada tres días el agua. Sí, sí, esa es la suerte. Bueno, o la mala suerte. Compañeros, ¿qué clase de noticias? ¿Qué notición? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Qué clase de noticias? ¿Qué notición? Pero si nosotros estamos leyendo el periódico de hoy, ¿dónde está eso? No, no, no. Esta noticia que digo yo no sale en el periódico. ¿Cómo que no sale en el periódico? ¿Pero qué clase de noticias? ¿Qué notición es que no sale en el periódico? A ver, a ver, pero si es una noticia que no sale en el periódico, entonces no es una noticia, es una bola. Tan, Filipifanio, yo estoy hablando de una cosa bastante seria. ¿Y quién le dijo a usted que una bola no es una cosa seria? ¿Usted no sabe que una noticia, antes de ser noticia, primero es una bola? Bola viva y en juego. ¿Y que esa bola, después que se publica, deja de ser bola? Esa es la bola muerta. También hay bolas que sirven de base a otras bolas. Esa es la base por bolas. Y hay bolas que nunca llegan a ser noticias, pero bueno, se dejan correr con toda intención. Esa es la bola intencional. Está bueno ya, chicos. Oye, está bueno ya, que estoy hablando de una cosa aquí. ¿Quieres ver cómo te meto una bola que te voy a dar un desbol? ¿Se pueden dejar de comer bola los dos y prestarme más atención? Atienda para acá. Nuestro barrio va a recibir una visita importantísima del Consejo Nacional de Vecinos. Por poco nos coge de sorpresa. Pero me enteré a última hora. Ajá, te tenía en la bola escondida. Soy yo el que te voy a dar desbol ahora. Oye, yo digo lo que me dé la gana, chicos. Está bueno ya. Oye, me ven acá, pero a usted lo veo yo un poco preocupado. ¿Qué de malo tiene una visita? No, ahora que lo sabemos no tiene nada de malo. Pero usted se imagina que se hubieran aparecido así de pronto. Ahora nos podemos preparar. ¿Cómo que nos podemos preparar? Claro, hombre, Pifanio. Cada sector cuando recibe una visita sorpresiva se prepara con 30 días de antelación. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? Le explico. Bueno, para no explicar dos veces, vamos a esperar que lleguen los vecinos que ya están citados para una reunión aquí en su casa. Ah, una reunión aquí en mi casa, sí, sin avisarme. Ay, 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 mira, qué bien empezó el añito, ¿eh? Ay, mi madre, qué macho le habré hecho a este mundo. Bien, compañeros, la visita ya es pasado mañana. Y como todos saben, es una inspección de nivel nacional. Así que debemos estar preparados porque la comisión va a evaluar y va a revisar todos los aspectos de nuestra comunidad. Y después dará las conclusiones en un acto solemne y público. Y ese acto, ¿dónde va a ser, Facundo? No pregunte, chico, no pregunte. ¡Y tú pregunte! Oye, preguntar es sabio, Chico. Bueno, 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 el local debemos buscarlo y acondicionarlo nosotros. Debemos ser cuidadosos en la decoración del local porque se supone que allí van a haber importantes cuadros. ¿Y esos cuadros los tenemos que poner nosotros o los van a traer ellos? ¿De qué usted habla, Ariberto Chacón? De los cuadros porque yo tengo uno muy lindo en mi casa. Mira que es un almendrón del 57 con una mulata con un tremendo escote. ¡Que yo no estoy hablando de esos cuadros, Chacón! ¿Pero quién hay de malos esos? Yo los encontré en la feria. ¡Chacón! Los cuadros que dice Facundo no son de almendrones. Compañeros, por favor, que no vamos a terminar nunca. A ver, necesitamos trazar un plan para erradicar deficiencias que nos pueda encontrar la comisión. ¿Y qué deficiencias son esas, Facundo? ¿Que qué deficiencias son? Por ejemplo, que no podemos encontrar compañeras en bata de casa vendiendo artículos de dudosa procedencia. Te tienen echado el lobo como suyo. Defiéndete. No, eso no va conmigo. Si yo me he visto muy elegante para vender mis productos de muy clara procedencia. Sí, sí, pero también tenemos que erradicar la botazón de escombro que forman los vecinos allá afuera. También tenemos que chapear las áreas verdes. Tenemos que erradicar los vertederos. También de la gente gritando y poniendo música alta. Todo eso hay que erradicarlo. Ven acá, Facundo. ¿Y usted piensa erradicar todo eso en dos días? Bueno, Páfilo, por lo menos tenemos que intentarlo. O el tiempo que esté la visita aquí. La circunclusión de Filipito también va a ser visitada y seguro ellos se están preparando muy bien. Aquí tengo una serie de aspectos que tenemos que erradicar. Vamos, ¿dónde está? ¿De lo que hizo, Facundo? Mira, está mandando a esa. Hace así que yo te lo entrego. Sí. Vamos, vamos a comenzar. Una serie de aspectos. Y ese punto de papel es, oh, cómo hay que erradicar cosas. Estoy haciendo esto con la vida. Estoy haciendo esto. Ay, se me quiere partir la cabeza. La verdad que esa reunión en Facundo no me hace ocurre hacer una reunión de tres horas aquí en mi casa. Y eso que no tocó todos los aspectos. Te digo a ti que en cualquier momento yo consigo una permuta y me voy del barrio. Buenas tardes, Páfilo. Buenas tardes, bueno. ¿Cómo está usted? ¿Y tú? ¿Por qué estás vestido así, chequera? Es que Facundo me dijo que eso de andar en bermuda por la calle no era correcto para recibir una visita. Que me tenía que vestir más formal. Ah, ya, ya. ¿Y tú le hiciste caso? Igual que tú, Páfilo. Mira, estás limpiando y embelleciendo tu casa. No, no, no. Un momentico, un momentico. Yo estoy limpiando, embelleciendo mi casa y estoy quitando el polvo y estoy haciendo lo que hago todos los días, ¿eh? No porque venga ninguna visita. Yo hago lo que hago siempre, sin visita y con visita o sin visita. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué forma de hablar son esas, Páfilo Epifanio? Te noto alterado. Y Facundo dijo que teníamos que comportarnos con educación y decencia. Oye, yo me comporto con educación y decencia siempre. No porque venga ninguna visita, ¿eh? Ahora, es que Facundo está diciendo eso, ahora, porque viene una visita. Pero, ¿qué necesidad de alzar la voz son esas, Páfilo Epifanio? Oye, chiquiera, yo alzo la voz porque estoy en mi casa. Y en mi casa hago lo que me da la gana, que es lo que pasa. Páfilo Epifanio, ¿qué forma de hablar son esas? Ábrame la puerta, ábrame, a favor. Llegó el que faltaba. Mira, quítate del medio, que con el vestuario ese parece a una caja en muerto. Hazme favorito. ¡Va! ¿Sí? Buenas tardes. Ah, buenas. Buenas tardes, Páfilo. ¿Cómo está usted? Es un placer saludarlo. ¿Y la familia? Bien, bien, bien. ¿Cómo que bien, bien, bien? ¿Usted no piensa preguntarle por la familia de Iveto Chacón? Vamos, vamos. Ah, sí, este... Bien, 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 gracias, Chacón. ¿Y su familia? Muy bien, Páfilo. Bueno, una parte en España y la otra parte... Ya, 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 ya. No tiene que estar tanto detalle. Para Páfilo Epifanio, todo va perfectamente. Sí. Pacundo, ¿me puede cambiar la tía del tubo este? Sí. A ver, pongo uno nuevo. Me cambia ese y después siga cambiando todo el pasillo por ahí. Dame el viejo, dame el viejo, que eso está contabilizado. Oye, ¿por qué no le da la caja completa al muchacho? Pues me va a enseñar usted a mí cómo controlar esto. ¿Páfilo Epifanio? Dígame. Dos tubos, los fríos. Miren, todo está quedando perfecto. Estamos pintando los contenes con lechadas. Se están cambiando todo lo que es el alumbrado de los pasillos. Una cosa más, sabrosa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bonito se va a ver este pasillo alumbrado de acá. Y de paso, ¿por qué no arreglan el salidero de la esquina? Que eso se ama ahí. Cada vez que viene el agua, lo que se pone es tremendo fanguero ahí. Tremendo charco. Ya eso está resuelto. ¿Enteras? Sí, sí, sí. Hablé con los directivos de Aguas de La Habana y no van a poner el agua hasta que se vaya la visita. Ay, 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 qué bien. Me quedo más tranquilo. Otra cosa, Panfilo Epifanio. Todo el mundo está aportando un granito de arena para la visita. El mismo Ariberto Chacón se comprometió en reparar todos los bancos del parque que están en malas condiciones. Bueno, para mí es un placer poder contribuir de su casa. No te rompas, Ariberto Chacón. También, Panfilo Epifanio, hemos pensado en hacer algo, no sé, algo cultural. Algo que podamos nosotros también impresionar y sorprender a la visita. He pensado en un concurso de poesía. ¿Poesía? Le explico, Panfilo Epifanio. Será un concurso entre el barrio de Felipito y el barrio nuestro. De forma tal que la lectura de los poemas, el concurso, coincida con la clausura de la visita. Y así el Consejo Nacional de Vecinos podrá observar que en nuestro barrio también la cultura es otro de nuestro frente. Me da que a usted le gusta complicarse la vida, Facundo. Pero, ¿cómo complicarse, Panfilo? Óigame, óigame, Panfilo Epifanio. Felipito aceptó la propuesta y él cree que va a ganar. Mire, Panfilo Epifanio, lo que no sabe Felipito es que yo tengo un as bajo la manga. Ah, ¿y se puede saber cuál es el as que usted tiene bajo la manga? Sí, cómo no. Ajá. A usted. ¿A mí? Ah, mira, resulta que tiene... ¿Cómo que a mí? No, no, disculpe, Páfilo. No vaya a pensar que yo me estoy burlando de usted. No interrumpa, Heriberto Chacón. Panfilo Epifanio, por favor. No me diga que usted no tiene la poesía por dentro, Panfilo Epifanio. Que usted participó en un concurso de poesía. Y en un concurso campesino también. A ver, a ver, a ver, Facundo, porque lo veo mandado y zumbado. Es verdad que yo he participado en alguno de esos concursos. Es verdad que yo he participado en actividades de esa campesina y eso. Y que hago algunas rimas con los versos. Lo sabemos. Hago rimar algunos versos. Pero de ahí a decir que soy un poeta. No, no, no. Panfilo Epifanio, ¿con quién usted cree que se va a parecer, Felipito, en ese concurso? ¿Con un vecino cualquiera ahí que lo que va a pasar tremenda pena y tremendo papelazo? ¿Con un vecino improvisado, un aficionado? Panfilo Epifanio, por favor, que todo el mundo está aportando su granito de arena. Mira, está el mismo Chacón. No, no, para mí es un placer poder contribuirle. ¡Cállese la boca, Chacón, que estoy hablando con Pablo! ¿Está de acuerdo o no? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Como tampoco estoy de acuerdo en que hayan que tapar los problemas del barrio. ¿Eh? ¿Qué vamos a pensar en ayer así? Porque viene una visita. Vamos a estar tapando los problemas como si todo estuviera bien. No estoy de acuerdo. ¿Usted sabe cómo se llama eso, Facundo? Doble moral. Bueno, pues si tenemos doble moneda... ¡Cállese la boca, Alberto Chacón, que me tiene loco! ¡Por favor! Panfilo Epifanio, le pido por favor que lo piense para que nos representen en ese concurso. Pídese lo que... Y... Compañero, por favor, chico. Llevas nadie ahora pintando ahí, por favor. Vamos, que hay que pintar todo el barrio. Muy bien, Facundo. Lo felicito. Bueno, a ver, ¿y lo del problema de las tendederas eléctricas ilegales? Resuelto. Menos mal, porque la verdad que el reguero ese de cable que armaron los vecinos delante del edificio hafeaba mucho, ¿no? Aparte, lo peligroso que es eso. Me alegro mucho que lo hayan quitado. No, 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 pero no quitemos los cables. No. No, 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 no hubo tiempo, Leopoldino. Lo que hicimos fue poner banderitas de colores. Y la visita pensará que engalanamos los edificios y el vecindario. Eso es una charranada, Facundo. Bueno, en fin, ojalá que la visita no se dé cuenta. A ver, lo otro. ¿Ya resolvió el problema de la atención a la visita? Resuelto. Hablé vecino por vecino y le dije que tenían que prestarle la mayor atención posible cuando la visita estuviera hablando. Facundo, cuando digo atención, me refiero a una buena merienda. ¿Una merienda? Pero bueno, yo no sabía... ¿Pero cómo usted no va a saber eso, Facundo? Si eso se usa a todos los niveles. ¿Sí? Hasta los estudiantes de la universidad, cuando se van a graduar, junto con la tesis, preparan una buena atención al tribunal. Bueno, bueno, no voy a escuchar yo. Preparar buena atención a la visita. A ver, lo otro. Bueno, ¿y lo de Pánfilo y la iniciativa del concurso de poesía? Está renuente, Leopoldino. Yo sé que no, que no quiere participar. ¿Y usted no ha hecho nada? Bueno, yo tengo un as debajo de la manga, que espero que lo pueda convencer. Eso espero, Facundo. A ver, Margarita, es verdad, es verdad lo que estamos hablando, es verdad que yo he escrito mis poemas y eso, pero eso fue hace mucho tiempo, mi amor. Ay, Pánfilo, por favor, un poeta nunca deja de serlo. Venga acá, Pánfilo, ¿por qué usted no quiere participar en ese concurso? No, 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 es que eso fueron cosas de mi juventud. Ya, hoy en día. Sí, ya, ya, ya sé. Ya sé. Ahora no tiene a nadie que lo inspire. Nadie que lo motive. Sí, sí, sí. Nadie que le toque la fibra de su corazón, ¿verdad? Sí, 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 Macarita, ¿cómo que no? Sí. Hay una persona. Sí, pues no lo parece. Con lo que me gustan a mí los poetas. Ay, esa sensibilidad, ese romanticismo. Pero es que yo sí voy a participar en ese concurso. ¿Quién te dijo que no, muchacha? ¿De verdad, Pánfilo? Claro que sí, claro que sí. Que era una sorpresa que te quería dar. Ay, usted cada vez me sorprende más. Ay, qué alegría, Pánfilo, que va a participar. ¿Cómo me voy a perder yo ese concurso que tanto te gusta a ti? Ahora me voy a ir porque tengo cosas que hacer. Sí, sí, sí. Ay, Pánfilo, me encantas. Sí. Pero. Sí, 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 espérame. De estar allí, no dejes de ir. Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ay, por poco me da un... Ay, me da un beso aquí. Ay, mi madre, qué contenta. Se ha puesto Macarita cuando le dije que iba a participar en ese concurso de poesía. Espera, espera, espera. Yo le dije que iba a participar en ese concurso de poesía. Ay, mi madre, pero para que yo le dije eso, para que yo me parta, pero para que yo me meto en eso. ¿Qué yo hice, chico? Ay. Ahora que hago. Oye, señores, por favor, vamos a hacerlo de nuevo para decir el lema. Uno, dos y tres. Con alegría sin igual saludamos la visita del Consejo Nacional. ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Eso! Viejo, no hiciste los aplausos deportivos. ¿Qué pasó? Pero esos son los aplausos deportivos. Claro que sí. Toda la vida los aplausos deportivos fueron así. ¡Papá, papá! Y ya, yo no sé por qué le agregaron los otros. Oye, que Facundo dijo que era una visita súper especial y los aplausos tienen que ser más largos. ¡Papá, papá, papá, papá! Esto me parece una payasada. No, no, payasada, papá, papá, pero con el respeto la pena que tú digas eso, porque Facundo explicó en una reunión aquí que desde hoy hasta pasado mañana los compañeros pueden estar por el barrio de la comisión. Sí. Ah, sorprendiendo. Y nosotros no nos pueden coger de sorpresa. Tenemos que estar preparados, compañeros, para el enemigo cuando entre por ahí. ¿Enemigo? Tú hablas, Ruperto, si lo que viene es una visita, tú también te vas a prestar para eso. No, con lo que tú sabes, yo soy sindicalero viejo y a mí esa visita a mí no me cogen de sorpresa. Voy a ir a tu coger. Cuidadito con eso. Permiso. Buenas tardes. Para decir el lema, uno, dos y tres. Con alegría sin igual saludamos la visita del Consejo Nacional. Pase y sienta, compañero, pase y sienta. Buenas tardes. Nosotros, los compañeros, ellos nos separan porque están enfermitas. Les damos la más calurosa bienvenida a nuestra circuncisión y por eso les decimos ¡Viva nuestra circuncisión! ¡Viva! ¡Viva la inmoblación! ¡Viva! Busca la atención. ¡Viva la visita nacional! ¡Viva! Esa es la cosa, me alegra. Gracias. En nombre de los cuentapropistas, de verdad, le damos una bienvenida bien, bien arriba. Así que un aplauso para compañeros. Bueno, calma, compañero, que a lo mejor él quiere decirnos algo. A ver, hable, hable. Sí, sí, sí. Bueno, yo me alegro que estén todos aquí reunidos porque así yo puedo cumplir mi objetivo, ¿no? Pero bueno, vamos al grano. Al fin alguien en una reunión que va al grano sin ser del matolo. Sí, silencio, silencio. Mire, mire, yo traigo aromatizante de fresa, manzana y limón. Con solo tres gotas usted puede disfrutar de un buen aroma durante 62 horas. ¿Está aromatizante? Sí, sí. ¿Lo imaginé? Pero todo visto como este hombre me quiere pasar a mí gastos por liebre, a mí. Señor, aquí nadie compra eso. A ver, váyase, retírese, retírese. ¿Usted no es del Consejo Nacional? No, no, salí. El Consejo Nacional de Aromatizante, sí. Váyase. Váyase, compañero. ¡Eh, no, ven acá, ven acá! ¡Eh, ven acá! Dale, vamos, sigue. Vamos, pase. Oye, ve. Yo lo que estoy, no sé si fue gastos por liebre, lo que estoy es viendo el ridículo que están haciendo todos ustedes aquí. ¡Qué clase de payasato esto, caballero! Yo te digo a ti, ¿cuándo se acabará esta locura? Bien, compañeras y compañeros, se encuentran con nosotros hoy aquí el compañero del Consejo Nacional de Vecinos, que nos está realizando una visita de control al barrio. Y para el que pido, un fuerte aplauso. Bueno, y luego de las conclusiones de los comisionados, ¿no? Estamos muy contentos y vamos a dar inicio al primer concurso de poesía que celebramos aquí todos los años. Pero usted no dice que es el primer concurso. ¿Qué? Que usted acaba de decir que es el primer concurso de poesía. ¿Cómo si es el primer concurso? Usted dice que lo celebra todos los años. ¿Cómo no? No, no, no. Algo nos concuerra ahí, compañero. Ah, no, no, porque es el primer concurso de este mes. Sí, sí, porque lo hacemos todos los años, pero este es este mes que nosotros hacemos. Aquí la cultura se desborda aquí entre los vecinos. Sí, sí, pero ahora vamos a darle la palabra al compañero del Consejo Nacional que nos va a dar las conclusiones de la visita. Bien, compañeras y compañeros, después de todo lo que hemos visto, la Comisión Nacional está muy emocionada porque vemos el sentido de pertenencia de este barrio. Por ejemplo, hemos visto que todas las fachadas están pintadas, las luminarias en su lugar. Y una de las cosas, compañeros, lo que más me ha emocionado, lo que nos ha emocionado a todos nosotros es que las calles están secas, cero salideros. Eso es muy importante, compañeros y compañeras. Por lo tanto, la Comisión Nacional ha decidido otorgarle este barrio por su sentido de pertenencia, por todos esos valores que tiene, compañeros. La evaluación de satisfactorio, compañeros. ¡Satisfactorio! 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 ¡Cripo! ¡Estás más atrasado con P4! ¡Cardance injustificada! ¡Ijustificada no! Estaba en el banco guardando un dinero que tenía miedo tenerlo en la caja. ¡No me interesa nadie! ¡Espanero, compañero! Excelentísimo comisionado. Le damos las gracias por la evaluación que nos acaban de otorgar al Consejo de Vecinos y quiero decirle que es un trabajo colectivo el que hemos realizado, pero no ahora. De toda la vida usted puede venir a cualquier época del año que va a encontrar las mismas condiciones que han encontrado. Así que le damos las gracias y felicitades al Consejo de Vecinos. Y como colofón de esta actividad, damos inicio al concurso de poesía. Que ya me imagino que los poetas tienen que estar ya afilados en los dientes. Así que, Leopartino, preséntelos usted mismo. Bueno, y por el Consejo de Vecinos de Facundo, el concursante es... ¡Pampiro Epifanio! ¡Pampiro, decida tú! ¡Pampiro, decida tú! ¡Pampiro, decida tú! ¡Ruge Leona! ¡Ruge Leona! ¡Ruge Leona! ¿Qué te pasa aquí? ¡Elibetro Chacón! Llega de último y informa el de ese fin. Por favor. Bueno, a ver, buenas. Saludos a todos, a mis vecinos. Y también, bueno, a los vecinos del barrio de Felipito, que por primera vez están aquí también en mi casa. ¡Hala, pa' tu mano! ¡Hala, pa' tu mano! Sí, 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 voy a hacer eso. Sí, aquí, bueno, yo realmente he traído unos poemas que tengo aquí escritos y quisiera ahora... ¡Pampiro! 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 ¡Pampiro Epifanio! ¡No sé qué pasa lo que usted hace con ese chivo! ¡Es improvisado! ¡No lo lloró! ¡Estoy en última hora! ¡Guarda eso! ¡Guarda eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Y por el consejo de Felipito, el poeta es... Alexis Díaz Pimienta. ¡Pica, mi gallo! ¡Pica! Mucho gusto, Páfilo. Mucho gusto. Pimienta, mi apellido de poeta tiene. Papundo. Papundo. Este es Alexis Díaz Pimienta, uno de los más grandes poetas de nuestro país. Me va a destrozar y lo peor es que va a serlo. Delante, mancarita. Viejo, ¿cuál es el miedo? Farándula. Eh, si él es pimienta, usted es ají picante. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Eh, un momento, aquí hay fraude. El compañero se da poeta y todo lo que quiera, pero el compañero no tiene la dirección del consejo de Felipito. Así que no puede participar. Un momento, un momento. Yo vivo en esta ciudad que ustedes todos mantienen. Por si hay dudas, aquí tienen mi carnet de identidad. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 efectivamente, el compañero vive en el vecino, el vecino de Felipito, sí, sí, sí. Así que puede participar perfectamente. Así que vamos a comenzar el certamen, compañero. A ver, el pepano. En paz descanse. Bien, 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 bien. Cada poeta tendrá su turno de decir su décima. Esta puede ser de tema libre o tira-tira. Ah, bueno, bueno, pero si es tira-tira eso es fácil. Tú eres un perro, papi. Yo soy el mejor bolígrafo de la república. Más de 50.000 copias vendidas. Un momento, compañero, compañero. Es décima campesina improvisada, música tradicional cubana. ¿Qué es eso? Eso no se puede hacer aquí, compañero. Claro, que yo pensé que el tira-tira era ese reggaetón. Dale, a la patumera, a la patumera. Yo siempre he sido Facundo, un poeta verdadero. Pudiendo ser el primero, no voy a ser el segundo. Este pimienta iracundo que ha llegado a nuestra esquina Con su estampa pimientena Más que un improvisador Parece el presentador de un programa de cocina Aunque no quieras ser cruel Por tu andar de medio lado Parece ser muy cansado Que inspirara a Juan Formel Si me me, en el papel de Guajiro cocinero Ten cuidado, compañero, con el poeta mulato O tú vas a hacer el plato que se cocine primero ¡Apiérgalo! ¡Apiérgalo! No me importa esta visita Del Consejo Nacional Yo no puedo quedar mal Delante de Margarita Si mi cerebro me excita Y mi emoción se destapa Lo agarro por la solapa Le echo su propia pimienta Y antes de que se dé cuenta Llámelo, jame con papá No arrastres a Margarita A tu pequeño terreno No arrastres a Margarita A tu pequeño terreno Que ella, un repentista bueno Es lo que ahora necesita Delante de la visita Se encuentra mi voz sujeta Y tú serás buen poeta Que a otro poeta incomoda Cuando ponga la picoda Las décimas por libreta ¡Esto es Felipito! ¡Esto es Felipito! Siéntate, Chacón No seas gracioso, Pepo, anda Este anda por España Y canta de vez en cuando Es tan malo improvisando Que ni está en palmas y caña Emplea rimas extrañas Que no tienen ni sustento Este hombre es un invento Vestido de guayabera Que ni canta con chequera Y quiere vivir de cuento Tú sí que vives del cuento Panfilísimo poeta Tú sí que vives del cuento Panfilísimo poeta Pareces de otro planeta Pareces un esperpento Eres demasiado lento Y la lentitud me humilla Si es verdad que tu voz brilla Y sabes improvisar Yo te invito aquí a cantar Conmigo una seguidilla ¡Arréntalo! ¡Arréntalo! Y ahora para terminar Les haré la seguidilla Y ahora para terminar Les haré la seguidilla Métale tú, métale tú Es donde más vale y brilla el arte de improvisar. Vamos todos a marcar el ritmo con la palmada y sigan esta tonada de décima campesina. Que la fiesta en esta esquina ya está muy bien preparada, menos mal que la visita hoy te ha visto improvisar. Y se puede demostrar que la décima te excita, que la gente necesita escuchar puto cubano. Te está soplando la mano, he empezado hasta a toser porque debes resolver como el sol del meridiano. Se acabó la reunión y la fiesta se termina la décima campesina. Se queda en el corazón, termina aquí mi actuación, termina aquí lo que siento. Se acaba aquí este momento, se acaba esta fiesta sana y la próxima semana de nuevo vivir de cuenta. Vivir de cuenta es otra historia, otra historia.